Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rex Norris Con si señor, ¿en serio? Con si señor estamos con este jueguecito llamado The Witcher 3 Wild Hunt Vente por acá viejo choto Vale, vete a la mierda Tío, no me jodas Te has quedado pillado ahí, justo ¿Tú me dirás, macho? Sí, hijo de puta Ah, aquí Este es el lugar Dicen que descarguen aquí y verán los huesos en todo el mundo El problema es que no todos tienen peoros Los negros son una raridad real Pero busca mucho tiempo y estás seguro de encontrar uno Ah, así que supongo que hago el descarguamiento Bueno, vete, he estado en la infancia toda mi vida, señor No soy uno para el agua No, de eso nada Cuando te dicen esa puta gilipollez De que todos los clientes tienen la razón Es puta mentira Porque tú si te comportas como un puto subnormal Lo suyo es que te mandan un poquito a tomar por culo Como no Bueno Sube para arriba, cabrón Perlas Y te dan solo una Perla negra Y eso que las perlas son caras, eh Uno que se dedique... Y eso que es solamente puta tierra, ¿sabes? Es únicamente tierra que las almejas lo... Lo convierten en una cosa muy rara, pero... Hostias Estás muerto, amigo Pero que... ¿Qué es? Puedo traer la perla, amigo. Pues te tengo que fiar. Mastro, vale, te reviento. Vale. Otro punto de experiencia de mierda, tío. Es que... Una madre que me parió. Vale, a ver. Misiones. Pues vamos a hacer contratos de brujo, vale? Vale. Hostias, como es ciega el puto sol. Tu que haces ahí, pringao? Pringao? Eh, what? Ya, eros a la mierda. Tres una... Pues es tan quieto. Los cojones de estos tíos Hay que reconocérselos, ¿eh? Qué bien A tu casa Atándome por culo Cuálate las cosas Que vamos a ir recolectando mierdas ¿Dónde está el gracioso de la... esta? Venga Vamos, dame con la ballestita, amigo Gilipollas Tonto los cojones ¿Qué tenemos por aquí? Leif Reúne a unos cuantos pescadores de perlas y traelos Pero esta vez que sean buenos Que los torpes que trajimos de Spikerug Se ahogaron sin hacer nada útil No sé, quizá el barco está en demasiada profundidad Como para sacar nada Pero merece la pena intentarlo Por lo que dijeron los supervivientes Iba hasta arriba de plata V Vida, religión Llamamientos a Sir Gerald de Rivia En el puente de Porblason Gerald de Rivia En nombre de nuestra misericordiosa soberana Su ilustrísima gracia Ana Henrietta Hemos viajado hasta los reinos del norte Para haceros saber nuestra misión Un monstruo terrible ha aparecido en el Ducado de Tussan Una bestia que no ha cometido crímenes atroces Contra los súbditos de su gracia Solo el más célebre de todos los brujos Tiene la capacidad de destruir a la bestia Por ello, os supliquemos humildemente Que acudéis a la aldea de Ondonadas Donde aguardaremos vuestra llegada Con la esperanza de que os dignéis A escuchar nuestras cuitas Y liberéis a nuestra tierra de las garras del miedo Vuestros humildes servidores Palmerin de Launfal Y Mirtón de Peiracpeirán A tope Me voy a matar Gilipollas hoy Que no ha puesto esas rocas ahí Cuando llegue la hora del frío blanco No coman la llave amarilla En serio Tío, en serio Qué asco Además de sus efectos y medianos Muchas decisiones tienen consecuencias Que solo se descubren tiempo después Ya me lo imagino Joder, qué cruz la virgen Era por aquí, ¿no? Sí ¡Hola, piratas! Espérate quietecito Joder, qué cruz la virgen Joder, qué cruz la virgen Ah, tocas Me acabará diciendo Joder, los vivos Que se jodan Hola, gentuza Ah, y que sois bastantes Una vez No te va por culo Y tú, temones Venga, hasta luego Y esto Y esto es otra vez La misma tontería A ver ¿Por dónde puedo ir Sin matarme? Pues por ningún puto lado Por aquí Manía tiene este hombre Con deslizarse, colega Vaya Me pregunto Hay un tío muerto ¿Es un buscador de perlas? Toma Dos florines La ganga Pues no les ha salido Muy a cuento esto Estaba repleto De plata No había nada de plata Vale Y ahora Me voy a la mierda Es que me falta Hacer todo esto Fua Vale Me gustaría pillar Esto Y vamos a intentar Hacer algo Uy Hola, buenas ¿Qué tal? Tú deberías haber muerto Mueras, coño ¿Qué? ¿Has perdido tu nervio? Ay Mira para allá Es que es fácil Es que puede Puede estar todo el rato Solamente con señales Macho Y es la hostia Sin embargo Ya me contarás Para qué me atacan Pero bueno Eh Vale Yo Harry Hijo de Knut He traído La deshonra Sobre mí En dos ocasiones La primera Al huir del campo de batalla Por miedo Al morir El escudo que abandoné Reposa en el fondo De aquel pantano Y allí seguirá Hasta que Ragnarug Como testimonio de mi cobardía Hasta el Ragnarug Hasta el Ragnarug O sea el Ragnarug Como testimonio de mi cobardía La segunda fue cuando Orr dos cabezas Me convenció Para que lo ayudara A robar el cuerno Del Holger Manonegra Orr pensó Que se lo vendería A los contrabandistas Pero no lo haré Si he de vivir Como un ladrón Y un bandido Prefiero no hacerlo Lo único que puedo hacer Para recuperar mi honor Es devolver el cuerno En su lugar A su hogar ancestral Mathios Al quien Holger Encargó Que recuperara el cuerno Tiene familia Cerca de estos alcantilados Espero que venga Para la fiesta Del equinoccio Así podré devolverle El cuerno robado Y le pediré Que responda Por mi Antes ya No me queda otra esperanza A tope Habéis visto Es que Es que me encanta Una misión secundaria En mitad de ninguna parte Es que es la polla Es que es la polla Ay no Es este Es este de aquí al lado Vamos a ir a Vamos a ir Vamos a ir La mierda esta No voy No vas a llegar Muy lejos Vale Perfecto Bien Se ha llegado Si Vámonos Ahí Todos los fiordos Ahí No son fiordos Rodex Ya lo se Ya lo se Lo he pensado Lo que hay Algunos de vosotros Que habéis dicho No será capaz Lo he pensado He dicho Uff Como me llama Pero no No lo he hecho Porque Tampoco soy gilipollas Un indicador Eso es que Puedo teletransportarme Pues si Porque estoy un poquito Vamos a ver Vamos a ver Amigo Vamos Vamos para allá Bien Vamos a hacer mis sencillas Tío Porque estar así Oh mierda Va a ser la moira esta ¿No? Hostia puta Que Ah no Son apariciones Una moira o una boira No me acuerdo El faro El faro El faro Casi Casi amigo Casi Bueno Ni siquiera he hecho La esta En la demanda No lo sabría No lo sabía No lo sabía Eso es Entra Miguel 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 una dama de la medianoche no es de la medianoche no es de la medianoche es un cagazas guau uno de experiencia toma el contrato era un contrato me cago en dios olí igual te has ido un poco a tomar por el culo esto holí estoy aquí para matar cosas beber tío lo que me gusta no realmente no realmente odio el alcohol no me gusta nada es increíble pero cierto licor niv cardiano ya puede ser suave con eso de que sean tan refinados seguramente no les guste que el alcohol sea muy muy bestia y que se y que se coloquen bueno se coloquen a que tendría que haber ido tendría que haber explorado abajo del todo me cago en tal me cago en la hostia puta mosca tú muy buena esa callate la boca amigo ah el IMS penitente parece que ser que lo que había en la isla de en el supermercado aquí todos están malditos y su puta madre increíble joder la mosca tío joder la mosca tío joder la mosca tío no soy un guerrero no he sabido eso ya pero una cursa agrega a tu y a este lugar y solo tú puedes levantarla por lo que tienes que hacer es agarrar el fuego en la luz penitente es invencible mientras que la oscuridad cubre la isla vámonos buen coño bueno coño ¿qué ha pasado? vale vale epa 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 no coño no coño no coño No le estoy quitando nada de vida. Madre que me parío. A ver, ¿por qué tengo esa mierda en vez de golondrina, tío? Tu casa, hija de puta. Ahí le pillo tú. ¿Eso funcionó? Sí, lo hizo. Aún no sé qué trajo el penitente aquí, pero lo mejor estén cuidadosos. Te agradezco con palabras y oro. Es solo que mi pauta de coin está limpia. Sé la sensación. So long. Coño, tío. ¿Qué pasa? Un dispositivo audio detectado. ¿De qué hablas? Vamos, no me jodas. A ver si se oye, ¿no? Vale, perfecto. El puto Discord, ¿sabes? Me ha enviado eso. ¿Qué gilipolle más grande tú? Bueno, venga. Fantasma de él. Ah, que... ¿De quién coño era esto? Vamos para allá. Vamos a ver qué me tiene que dar a mí este mierda. Que por lo que veo, va a ser una basura porque... Bueno. ¿Qué pasa aquí? De ninguno. Pues os reviento la cara. ¡Oh! ¿Sabéis que os puedo partir la boca en cero comas, no? Me comes los huevos, payaso. Gracias, majo. ¿Cómo irán aquí los deseos de Project, eh? Ah, pues mira, era de él. ¿De quién teníamos que...? Sí, Geralt. Los dos chicos, los pescadores, ¿quiénes eran? Cori y Cracki. Solo siempre preocupados. Como su padre, Leif. ¿Ee, interesante de alguna manera? Depende. Si son los leyes y las cartas que te interesan, ¿Para qué? Pues, muy bien. Me maté a un monstruo de la luz. Es un espectro muy peligroso. Y muy raro. ¿Por qué nunca apareció en Eldberg? ¿Es una isla hermosa 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 hermosa? ¿Para que veas? Para que veas. ¿Alguien cometió un crimen ahí? ¿Habó algo terrible? Ah, bien. No importa eso. Vamos a hablar de mi recompensa. Ah, sí. Lo tengo aquí. ¿Tienes ganarles cualquier último coin que hiciste? ¿En el rato? ¿Para que te salga? ¿Para que te salga? ¡Suscríbete! ¿Cautivo? ¿Cómo que cautivo? ¿Te van a quedar de arriba? ¿Te van a quedar de afuera? Diciendo, ay, Dios mío Vale, bien Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente vamos a ir a mirar Qué más cosas podemos hacer, ¿vale? Veremos sitios y cosas ¿Qué dice Rhodes? Yo que sé Gilipolleces Vamos a hacer esto, por ejemplo, en el siguiente capítulo Y ya veremos el que queda, ¿vale? Muchas gracias a todos por haberme visto, espero que hayáis disfrutado muchísimo Dar al like si os ha gustado, suscribiros si no estáis para que Youtube os hagáis de queso a vídeo Tenéis links a la descripción, no parezca en gaming Para que podáis comprar juegos como este y muchos otros Más o menos precio, y además si vais por el link Podéis ayudarme Podéis ayudar al canal Y el otro es para Twitch Para que podáis verme en directo Y podamos ahí hablar y demás cosas Y nada más, muchas gracias a todos Y recordad, eso es gratis Así que aprovechad, doy un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!